Me gusta también el infierno y el amor Y me ando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen donde voy Ay, 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 yo me voy Ay, ay, moneda de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, moneda de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol ¡Gracias!